A defender, ese es mi objetivo, viniendo de la banca, sabe que el jugador que está en la banca entra frío, para entrar calor rápido hay que ponerse duro a defender, y luego te van saliendo cositas en el juego que son las que hay que aprovechar para salir adelante. En un momento el conjunto de los Soles apretó en la ofensiva y ustedes bajaron la defensa. ¿Qué le dijo el dirigente David Díaz en ese momento donde ustedes estaban descayendo en lo que es la defensa? Él tenía mucha confianza, porque son un partido que cuando tú inicias muy arriba, suele pasar, que en un momento dado el partido tiene que bajar y el otro equipo subir, pero él se mantuvo firme, él creía en lo que nos ponía a nosotros, y yo creo que eso nos dio la victoria. ¿Tú como jugador entiendes que ustedes están haciendo el trabajo que el dirigente les manda? ¿Están haciendo las cosas del lugar para así tener este 4-0 en este momento? Claro, claro, yo creo que eso se está reflejando en la cancha, yo creo en el equipo que tenemos, esto es un equipo, hacía años que yo no estaba, un equipo tan completo como este, y la armonía que tenemos cada quien, no importa si jugamos, si no jugamos, lo importante es sacar la victoria y llegar hasta la final y quedarnos con la victoria y el campeonato. Ustedes tienen jugadores altos que hacen un buen trabajo ofensivo, pero a nivel defensivo también están haciendo lo que se les manda. Tú como jugador del rol de la banca, ¿entiendes que la defensa debe de seguir ajustando para no decaer como lo sucedió en el día de hoy? Sí, sí, hay que seguir trabajando y buscando los ajustes para que no nos suceda otra vez en el próximo partido, y eso lo vamos haciendo en la práctica, porque desde el inicio de temporada hemos trabajado mucho en defensa y dándolas ayudas, yo creo que eso es lo que nos ha dado hasta ahora el número uno que tenemos, el plantel y todo lo que nos ha salido bien. Luego de este 4 y 0, un mensaje de Giancarlo Acosta para toda la fanaticada de los Leones. Bueno, que nos sigan apoyando, que crean en el equipo, en la química que tenemos y en nuestro dirigente, yo creo que vamos a hacer la final y allá nos veremos. Giancarlo, muchas gracias por estar con nosotros en Pío Deportes. Gracias a ustedes y muy buenas noches. Estuvimos conversando con Giancarlo Acosta, jugador del conjunto de los Leones de Santo Domingo. Gracias por ver el video.